Porque esa información no es la prensa. Esta información vale oro, ¿cachai? Es lo que la gente del gobierno quiere saber. Haciendo el mapa. Este es que voy a hacer un mapa como los que hacen los ratis. Y estuvieron con... Bueno, ¿dónde está usted? Eso es lo que me dijeron, pavo, fue donde la Juana Calcunao. Porque a la Juana Calcunao tampoco la quieren mucho los sectores más radicales, ¿cachai? Que llegaran en la camioneta, que la Juana, pero además que llegaran preguntando nombres. Llegaran así como, oye, ¿y tú compre quiénes son los de la radio Río Bueno? Y tenía el teléfono, tenía el nombre, pero el nombre completo. Porque así, preguntando quiénes son los de la radio Ruf. Va a tener nombres y apellidos de la gente, las direcciones, al buen de la cooperativa. Y puta, le preguntaron al equivocado porque si hay un periodista buena onda con los mapuches, es el de la cooperativa. Le mando un audio a una amiga, virtiéndole. Y le dijo, oye, guau, 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 guau. Porque esos lugares, yo ya averigué que están en la toma de Vietaparra, están metidos por pico. Están metidos en la toma de Dignidad. Se metieron en Maipú con la gente que está en torno a Núñez. ¿Ok? Bueno, una de las observadoras de, mira, porque además todo aquí, todo, la mitad son observadores de esta agrupación. Están en zona cero. Pero una de las niñas, que fue la que me llamó, de parte de un león del frente, del supuesto frente, está casada con un Paco. Está casada con un Paco. ¿Puedes creerlo? Entonces lo que yo te quiero pedir es si me puedes ayudar a investigar. Nos podemos juntar, yo te puedo dar por escrito los nombres, los roots, los vínculos. No sé, como tratar de, primero averiguar nombres, apellidos, bien, tratar de averiguar los apellidos y quién con quién, ¿me entendís? Para ir descartando. Porque aquí hay buenos que son sapos y hay otros que no son sapos. Los sapos me deben ser más de dos o tres. Y todos los demás son tontos útiles. Mira, a mí no me fui en nada, ¿cachai? Pero me da dolor de guata, de guata, cuando supe que se fueron a meter algo al mato, que estaban con la Juana. De verdad. Rígido. Si no es solamente la revolución y Picasso y la hueá. Ah, esto está muy tóxico, hueá. Yo ya estoy hueándose un mes y medio. Y esta hueá hay que hacer una funa grande. Y lo siento. Lo siento por los que son baladones y no son sapos. Pero son bien hueones, porque se están prestando, ¿cachai? Para una hueá que es muy turbia. Y hacer una gran funa a través de redes sociales para que nadie más los deje entrar ni a los territorios, ni a las comunidades, ni a las marchas, ni a nada. No, yo creo que hay que tratar la de una buena anonima. Si más que me exponga, es para no vincular a Telesur, ¿cachai? Si yo no estuviera en Telesur lo hago con el nombre de ellos. Es una hueá que no tengo, yo no tengo miedo de estas hueá. A mí, a mí esto, esto no me afecta en nada, ¿cachai? En nada, absolutamente en nada. Sí. Así lo mejor es hacerte la tonta. Yo me aguardo la tonta y saco más información que la chucha. Me hago la tonta y pregunto, ay, ¿en serio, pucha? Y esta rusa, la Lara, además de que hace estos reportajes que los envía Rusia y que entrevista puro buen y falso acá, tienen una información con el papá de Sebastián Izquierdo, tienen esta, entrevistan a la vicepresidenta de los venezolanos que están acá en Chile, que es esta gorda que trabaja con la borraquena. Además de todo eso, ella está casada con este empresario chileno, ¿ya? Su mejor amiga trabaja en el gobierno directamente y hacen, bueno, si corres lucas, pero que te cagas, ¿cachai? Que cagas. Es una hueá brutal. Por un lado, la rusa. Ok, mira. Te voy a mandar este reportaje de Peter Lisserman. Mira, te voy a mandar una foto de uno de sus... Esto con un yate en Rusia.